Se confirma muerte de reguetonero colombiano Legarda luego de recibir un disparo en Medellín. El cantante famoso por su participación en Masterchef Celebrity y su relación con Luisa Fernando W. falleció a las 5 y 15 pm en la capital antioqueña. Así lo confirmó un miembro del equipo de prensa del ex participante de Masterchef Celebrity luego de que se conociera la noticia de que había recibido un disparo en medio de un caso de fleteo en el sector del poblado. La clínica dio más detalles a través de un comunicado. La IPS universitaria presenta el parte médico del joven Sebastián Legarda, quien ingresó a la IPS universitaria sede clínica León con herida con arma de fuego en cráneo a nivel frontal. El joven llegó con un diagnóstico de daño cerebral muy severo y fue revisado por un neurocirujano urgentólogo. Entró en paro cardiorespiratorio a las 4 y 50 pm. El personal de la salud realizó maniobras de reanimación durante 20 minutos, pero falleció a las 5 y 15. Legarda era un artista urbano que nació en Medellín y alcanzó mayor notoriedad en el país del año pasado, gracias a su participación en el reality de cocina de RCN y a su relación con la reconocida youtuber Luisa Fernanda W. Lamentamos informar este terrible hecho. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!